Esta es al final, que es la última, por lo menos las empresas y los periódicos han tenido la decencia de mantener ella y una emendalla. Es decir, todos han mantenido una línea desde que empezó la campaña que es importante y lo único que ha dejado, vamos a ver, a mí las horquillas de 10 me parece una exageración. Eso no es una horquilla. Eso no es una horquilla, podrían hacerla de 350 y... Son las horcas caudinas. Entre 0 y 350, entre 0 y tal y vamos, aciertan de pleno. Pero eso no se debe hacer, ¿no? ¿Qué dicen? Está claro, hay casi una claridad en que, obviamente, el primero va a ser el PP, menos la del CIS, que es que hay que dejar al margen, que el segundo va a ser el PSOE, y que el tercero y cuarto están en lucha, pero que tienen más posibilidades de ser el tercero Vox que Sumar. Y, además, tiene más razón científica el dato de Vox que el de Sumar, porque el Sumar, que es una agrupación de 17 organizaciones políticas, no sabemos cómo se va a convertir, porque, en el fondo, no debe ser un heredero de Podemos, pero un partido ex novo. Entonces, todo lo que está haciendo es una transpolación de una cosa que no sabemos cómo va a funcionar. A partir de ahí, el reparto de escaños, hay algunas que se han hecho con miles de entrevistas, pero hay otras muchas que son un me pienso de qué. ¿Por qué? Porque tú no podías hacer un reparto ajustado de escaños por provincia, con algunas se han preguntado a cuatro personas, con cuatro personas... Claro, 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 claro. Es verdad otra cosa que no se publica, pero que es interesante de las encuestas, que es para ver si va a haber un vuelco o no, respecto a las encuestas o la realidad, es el recuerdo de voto y la fidelidad de voto. El hecho que puede dar la tranquilidad de que el bloque de centro-derecha-derecha va a tener mayoría absoluta, además absoluta, en la suma de los dos, es que los dos partidos con más recuerdo y fidelidad de voto, según los encuestados, es PP y Vox, el tercero es PSOE. Eso es muy interesante, ese dato. Y luego hay otro dato incontestable, es que el Partido Popular no va a sacar mayoría absoluta. No la va a sacar. ¿Por qué? Habiendo pasado en Madrid recientemente, habiendo pasado en Andalucía. Porque en el Congreso de Madrid y en Andalucía no hay ERC, Bildu, Teruel no existe, en la madre que lo parió, Canarias sí, Canarias no, y todos estos grupos. Porque todos esos grupos, al final, se llevan un lote de entre 30 y 40 escaños automáticamente. Por lo tanto, la mayoría absoluta solo se consigue si vas en un solo partido.